Mujer Palestina Déjame sentir tu dolor en mi alma, mujer palestina, de ojos taciturnos, cansados de escanciar o casos indescriptibles, cantarines por momentos y por otros de pupila ensombrecida. Tras la fatalidad de la historia, déjame sentir como lloras una tierra que te acuna desde la distancia más vulnerable, y como suena tu latido indomable cuando pronuncias su nombre, Palestina. Déjame sentir el desasosiego absoluto, el dolor del plomo sobre la mente rasgada, el gris tras el negro, y el negro sobre todos los colores, como un cuervo que acecha, posado sobre la alambrada. Déjame partir el pensamiento hacia la tierra que se incrusta y se derrama, y bordear sus pechos de montaña por la que musitan perennes quimeras. Deja que derrame mis versos sin vaticinios insondables, déjame entrever los entresijos de sensaciones, el destierro infinito y postergado. Déjame llorar por ti, sí, por ti, por tu infortunio, por los caminos que anduviste descalza de arraigos sobre fronteras extrañas. Déjame parir una esperanza, pronunciar el verso destinado a no surtir más que añoranzas, clamar al cielo la justicia de tu causa. Déjame disipar la ira del que azota, y enarbolar la bandera del que clama por derecho patria. Déjame ensamblar sobre el papel arrugado como la oruga sin hoja, el robo de la infancia apresurada, de la orfandad sin accidente, de la amargura del bocado sobre las fautes. Déjame lapidar al lobo sobre el cordero que aún se amamanta, y deja que irise las piedras sobre el linaje, de camino al umbral de tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!